El dispositivo DON es una manga de polietileno que rodea la cabeza del feto, esta se introduce a través de un introductor y esta manga de polietileno tiene una cámara de aire en su extremo distal que se conecta por una cánula que se insufla una pequeña cantidad de aire y eso genera una pinza de aire de 360 grados alrededor de la cabeza del feto y esa pinza de 360 grados juntamente con el efecto de deslizamiento entre las paredes internas de la manga hace y al traccionar desde afuera hace que la cabeza fetal discurra más fácilmente por el canal del parto, es decir, facilitaría el periodo expulsivo en el trabajo de parto, juntamente con las contracciones y los pujos maternos. En ese momento es cuando uno efectúa la tracción, entonces esa pinza de aire y ese efecto de deslizamiento hace que la cabeza pueda deslizar más fácilmente por el canal del parto. La indicación principal sería para aquellos momentos en los cuales la mujer se encuentra en lo que se denomina un periodo expulsivo prolongado que es cuando se encuentra con dilatación completa en la parte de pujos y contracciones y el parto no se produce. En esa situación el obstetra generalmente tiene que decidir hacer un forceps o una cesárea, entonces lo que nosotros postulamos y hipotetizamos es que como primera alternativa antes de realizar un forceps o una cesárea aplicar este dispositivo para tratar de que la cabeza pueda continuar su rumbo por el canal del parto. Gracias por ver el video.